El colegio Iris Browning Con sus casi 60 años, el colegio Iris Browning no sólo tiene una buena historia para compartir, sino que tiene un equipo y un ambiente educacional para seguir. En el año de 1957, abrió en el barrio de Bonam una escuela básica llamada Santa Lucia School. La escuela de aquí estaba en la dirección de su nombre de Schindel y estaba en la escuela para mucho más. En el año de 1970, abrió la escuela y el nombre era Lucia School. Lucia School conoce diferentes cabezas de la escuela, entre otros, meneer Sam Young, meneer Jan Klok, meneer Pancracio Pancho Sicilia, meneer Violet Ravenstein-Lawrence, meneer Mayra Lampe y actual cabezas de la escuela y meneer Morella Matelda. Mi team, actualmente, es aquí está de 28 años, como está trabajando, de cual me trabaja 21 en clase, entonces, es aquí está de 7 años como me ejerce, función de director del colegio Iris Browning. Me ha llegado a trabajar en el colegio Santa Familia, me trabaja en el colegio Paul de Lima, en el Brivajat, me atraje también en el centro de la escuela, después me ha vuelto director del colegio Nechipitars dos años, entonces, después me ha pasado a trabajar en el colegio Iris Browning. Actualmente está de mínimo de cinco años. Me tiene un team campeón, entonces, el team está sosteniendo muy bien. Entonces, para que lo hagan un equipo, nos pareja un cambio formal para que nos guste mucho. Nosotros trabajamos en el colegio de un colegio, donde hay diferentes problemas que nos solucionan. El problema cognitivo y muchos problemas sociales también. Entonces, los equipos nos dedican a ayudar a los estudiantes. El trabajo que nos hagan un equipo y nos ayudan a mantener un cambio en el colegio. Lo que me hagan un orgullo de que lo que nos hace es que, es un equipo que nos hace. Ahora, vamos a pasar a la escuela, vamos a pasar a la escuela, tres horas, cuatro horas, hasta cinco horas, para que nos acompañe en la escuela. Nosotros nos acompañamos a la escuela de los estudiantes y nos acompañamos en la escuela y nos acompañamos. Conocen en la escuela de las mujeres, y nos acompañamos de un equipo y nos acompañamos en la escuela. Podemos en la escuela y nos acompañamos. Si nos acompañamos, nos acompañamos, si nos acompañamos mucho. Lo que nos acompañamos, es que eh! que es muy orgulloso comoと思います. Todos estos meses están muy importantes, y todo lo que nos acompañan. para demostrar eso. Un mensaje para el otro director es que me hace un trabajo duro. Es un trabajo muy duro. Para mí, ahora que hubo una cabeza de la escuela, voy a mirar todo el otro. Ahora voy a mirar una cabeza de la escuela, y ahora voy a sentir que estaba en mi cabeza de la escuela anterior. Me hace un trabajo, ahora que pide a nosotros ayudarnos, para que nos acompañe a nosotros. Muy duro es nuestro trabajo, pero si hemos de gente enflichtes en personas ayudamos a intentar ayudarnos, nos llega llegar a Pereo. La escuela se apale con la Lucia School y llamamos Jardín de Flor. En la introducción de la edición a Fundeschi, en el año 2005 en la escuela de Lucia School y Jardín de Flor anopou el Hepato College Iris Brueية. Aquí está con el honor de la señora Iris Brueyaiałين de una feliz memoria quien de pa' huopi aña tabata cabez de Cleuters Hall Harding de Flor. Colegio Iris Breuning está un school de enseñanza de fundesci cu taca ibao de directiva de School de Católico. Como un school católico, Colegio Iris Breuning su enseñanza tabasar iba norma iba lor ng cristiang. Mucha nang dibario nang di Soit Bonam, Bonam, Osteamblut, Kirindongabau, Wetter, Norsapate irondeklep test nang cu taca iba lor ng scola king. Mi ting, gestres anghe de enseñanza, mi ta' un di e cursista nandii e promea avantoplai din di PA. Desparrego no sa cava, yaniwari, mesura madri en ta' enseñanza, mi ting, gestres anghe de enseñanza, napone mi na Colegio Iris Breuning imita tzina veneziona, dute awe, mi porta na Colegio Iris Breuning. E privilegio kumiportin, di po, stima e mochanang, instrui e mochanang, e posibilidade nang nang duna bo, po ampliabo teritorio, catra de mas e mas. E ideanang kumbo ta' haña, cu olobo trece nandii nandii, dute a mochanang, di manejo, cu nanta aproba, e siena momento, cu nana mira, cu ta' beneficiarnos mochanang, anceita, jompame un bendición. Logo, ako mi kebis, nang na promea lugar, pastima nos mochanang, nang ta' in pa, gran parte di dia, cerca nos. Da' un privilegio kumos portinang, pa na promea lugar, pa nos pudo nanang, e amor, sia kumo mama, of kumo tata, edukanang, guianang, equipanan, pa akirato, nos pobis, se nos porta orgulloso, po nosa equipa, e futura generasjon. Mi tim 21 aia, de enseñanza, cual jesnueve aia, matran na Santa Rosa de Lima, colegio, anto cinco aia, na colegio Iris Bruyne. Na colegio Iris Bruyne, nos, mochanang ta' central. Sete un cos, co nos ti na promea lugar, nos mochanang, anto nos tur, ta' traku, amor e alma, pa e desarrollo de kado mocha. Anto un coso importante, ta' tam e ku nos tra, nos tur ti, nos traku na nichi, de un direccion. Mi mensaje ta, pa mi colega nan, ku, am, enseñanza ta, un llamade ta, potungu trae ku amor. Mi esperencia, ku colegio Iris Bruyne, ta' bom, de ese sentido, doku, scol, ta' siopikos. Kementi, na ta' ponenoche, nan di enkuentro, pamayor nang sa, kong botin ku atende, kuboyunang, si tingalgo robes, pa sa na skol, na ta' yamabo, na ta' abri, bupo papia, tranquilo ko nang. Kementi, eso na ta' mi eksperyensya na. Anto ku emocha nan ta' siopi. Paso kadong biha ko na hanga ulas, e yu ta' bing skas bimisa sa mi mama, doon sa hanga un coso nobo. Anto bita bisa, ee, okei, vale la pena, ke man di skol e tabai bon. Komo mayor, mi consejo ta' pa' otro mayor, pa nan ta' un tiki mas envolvi den, e enseñanza ku na yu na. Ersteunan, yudanan, ora nan bing ku tarea pa traha, pa ra tras di boi yu, un sunchi, un braza ta' ropi importante pa un muncha. E se mi ke pa mayor, nan kumisa ha si ropi ko na yu na. Ting mas tanto tempo, dedica, amor, puntra kama ba na skol, si botin lees yudan, si bot no por yudan, sempri yo fraunan na colegio iris bryanin, ta' ha bri pa siñabo, of mostrabu kong botin ku yudabu yu ku su tarea na. Ku su tim alegre y dedica, ku den tur sentido di palabra, ta' biba e filosofia, ku alumno nan ta central, ta' motivo nan suficientepa pone colegio iris bryanin, den spotlight. Like.